Tened cuidado, he visto a varios uniformados por aquí. Lo tenemos dominado. No, 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 no. No, 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 no. Vale, todo en orden. Bomba lista, a cubierto. Uno menos. No, 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 no. No, no, no. Cuidado, hay un luciérnaga. Hecho, en marcha. No, 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 no. Vale, todo en orden. No, 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 no. No, 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 no. Espera. Hecho, en marcha. Veamos cómo les sienta. No, 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 no. No, no, no. Cuidado. ¡Se han herido! Un uniformado caído. No, 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 no. Joder, no puedo seguir aquí. Joder, no puedo seguir aquí. Joder, me han dado. ¡Venid cargando leches y ayudadme! Aguanta un segundo, yo te curo. Vamos, tú respira, que yo me encargo. Espera, que te cambio las pilas. Gracias por cuidarme. ¡Arde, cabrón! ¡Bien, podemos irnos! Explosivo listo actuales. ¡A cubierto! ¡A cubierto! ¡Joder! ¡Nado! ¡Venid cagando leches y ayudadme! ¡Bien! ¡Podemos irnos! ¡Veamos cómo le sienta! ¡Sigamos! ¡A cubierto! ¡Un hilo que he caído! ¡Ay, un turista menos! ¡Más por aquí! ¡A cubierto! ¡A cubierto! ¡A cubierto! ¡Bien! ¡Podemos irnos! ¡A cubierto! ¡Bien! ¡A cubierto! ¡A cubierto! ¡Gracias! Vale, todo en orden Un capullo menos Una más Uniformado caído ¡Está muerto! ¡Hecho! ¡En marcha! Solo quedan cuatro gilipollas ¡Ajá! ¡Me han erido! ¡Ajá! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Ajá! Bien, podemos irnos. 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 Bien, no volverá. No saben ni por dónde les han caído.